Hoy se han realizado dos ceremonias muy importantes en este salón protocolario. La primera de ellas fue esta mañana, cuando recibimos al príncipe de Gales y la duquesa de Corvales, en visitas que nos han hecho a este país. Estaban allá sentados y hablamos del progreso del país, de cómo las relaciones entre Inglaterra y Colombia se han venido fortaleciendo y de la buena perspectiva que tiene nuestro país hacia el futuro, de cómo lo están viendo desde Europa, cómo el príncipe vino aquí en el año 74, que esto era un país muy diferente y que hoy es un país que está a la vanguardia en muchas cosas, entre ellas en el tema que a él le interesa mucho, que es el tema del medio ambiente, de cómo combinamos el desarrollo con la protección del medio ambiente. Y ahora nos reunimos para un evento igualmente importante, como es la posición de una de nuestras magistradas en el Consejo de Estado y del superintendente de sociedades. La doctora Sandra es abogada de la Universidad de Santo Tomás, especialista en gestión financiera pública, mágister en Derecho, con énfasis en el derecho administrativo. Se desempeñó como magistrada en el Tribunal Superior de Cundinamarca desde el año 2006. Y entra al Consejo de Estado en un momento de inflexión, diría yo, para nuestro país, en donde hoy más que nunca los poderes públicos deben entender que todos tenemos que trabajar trabajar con unas metas comunes en la misma dirección. No me canso de repetir, muchos de los amigos aquí presentes deben estar aburridos de oírme citar al presidente Roosevelt cuando decía que las democracias son como los arados, jaronados por los bueyes, y que los tres bueyes tienen que ir en la misma dirección, caminar al mismo paso y más o menos ser del mismo tamaño, y comparaba los bueyes con los poderes públicos. ¿Cómo es de importante que los poderes públicos, señor presidente de la Cámara, que representa el Poder Legislativo, el Poder Judicial al cual usted pertenece, y el Poder Ejecutivo podamos tener, guardando nuestra independencia, una armonía en el trabajo que hacemos, eso es lo que nos ha permitido avanzar en la forma como hemos avanzado en estos últimos años, eso es lo que algunos denominan gobernabilidad, que siempre y cuando se mantenga esa armonía, pues la independencia de los poderes tiene que también asegurarse, y que todos, en cierta forma, limitemos el poder de los demás, el poder que limita el poder, un principio fundamental en cualquier democracia. El Consejo de Estado juega un papel para el gobierno, para el Ejecutivo fundamental, es nuestro juez natural, y entre ustedes puede ser mi jueza natural, cuente con todo el respaldo, todo el respaldo del presidente, todo el respaldo del gobierno, para que usted haga la mejor labor posible, para que el Consejo de Estado siga trabajando con un criterio de excelencia, porque si al Consejo de Estado le va bien, le va bien a rama judicial, le va bien a la democracia, nos va bien a todos. De manera que muchas felicitaciones, y le deseo muchos éxitos, y felicito también a su señor esposo, a toda su familia, porque llegar a ser maestrado de cualquiera de las Cortes Superiores, como es el Consejo de Estado, pues es un paso importantísimo en la carrera de cualquier abogado, de cualquier persona que le ha dedicado su vida al servicio público, y en su caso a la justicia. De manera que muchas felicitaciones. Y el señor superintendente de sociedades, a quien tengo que decir que no conocía, lo conocí hoy, pero eso habla bien del proceso. de quien le quiero contar que escuché y pedí muchas referencias suyas antes de firmar el acta de nombramiento, y todas fueron muy, muy positivas. Alguien aquí presente me dijo, no hay nadie en el país que sepa más de sociedades que usted. Entonces, como creo en las personas a las cuales les pido el consejo y el criterio, no dudé en el nombramiento, o sea que usted llega totalmente por meritocracia 100%, y tiene además algo muy importante, Felipe, que es santafereño. Eso es un activo muy importante. ¿Vamos bien o no, Felipe? Vamos bien en este campeonato. Y llega también en un momento crucial de nuestra historia económica, en un momento donde nos estamos perfilando como una especie de estrella fulgurante. No somos cabeza de serie solamente en el fútbol, con James Ibaka, que se coronó como el mejor jugador de América en la Liga Española. Ahora, hoy somos cabeza de serie en crecimiento económico en la región, en creación de empleo en la región, en inflación, la más baja con Chile de la región, en inversión, la tasa de inversión ya llegó al 30%, la más alta de todo el continente, en reducción de pobreza. Esos casi 10 puntos que logramos bajar la pobreza en los primeros cuatro años, una cifra parecida, una centésima menos, la tiene Perú. Le quitamos la camiseta a Perú y lo mismo podemos decir de pobreza extrema. Pero nos falta muchísimo camino por recorrer. Y el funcionamiento de todo nuestro engranaje productivo, las sociedades, es de gran importancia. La competencia entre las sociedades, las reglas de juego, la estabilidad jurídica, la relación con el Estado, la relación con las demás sociedades, pues es muy, muy importante y la superintendencia pues va a jugar ahí un papel también de inmensa importancia. Y nos enteramos ayer que ahora somos cabeza de serie de algo también extremadamente importante, que tiene mucho que ver con la superintendencia. Y ese índice que tiene el Banco Mundial, que publica todos los años, que se denomina Doing Business, haciendo negocios. Y por primera vez Colombia se coloca en el primer lugar en toda la región en materia de facilidad para hacer negocios. ¿Eso en qué se traduce? En más inversión y esa inversión se traduce en más empleo, en más prosperidad para el país, en menos pobreza y en tratar de llevar a la realidad esa visión que yo estoy empeñado en convertir en realidad, un país en paz, un país más equitativo y un país mejor educado. Para eso se requiere que la economía funcione bien, se requieren que las reglas de juego sean unas reglas de juego atractivas para que el sector productivo ponga su cuota en ese proceso de construir un país nuevo, un país más próspero, un país más equitativo. De manera que le deseo muchos éxitos, también tendrá todo mi respaldo, todo el apoyo para que su labor sea exitosa, porque también si usted es exitoso, somos todos exitosos. De manera que muchas felicitaciones a los dos y muchos éxitos. Gracias.